Emoción y reconocimientos en la gala del Día de Andalucía 2022 celebrada ayer. Los cinco homenajeados del Ayuntamiento de este año, algunos de ellos a título póstumo representados por sus familiares, recibieron el cariño y el aplauso de Alaurín el Grande por su relevancia humana, profesional, empresarial, artística e intelectual. La Asociación Almer y el Ayuntamiento abren en Villafranco un nuevo centro para atención a personas mayores que contará con talleres de memoria y fisioterapia, entre otros servicios. El pasado viernes tuvo lugar la inauguración. Alaurín el Grande se suma la oleada internacional de solidaridad con Ucrania en plena invasión rusa. Se han dispuesto varios puntos de recogida de productos de primera necesidad en el municipio que irán destinados a víctimas de la guerra. Y empieza el carnaval. Anoche arrancó el concurso de agrupaciones con la primera semifinal, con la que comenzó la programación especial de ATV multiplataforma. El día anterior, el domingo por la mañana, los más pequeños tuvieron su espectáculo con el musical infantil ambientado en la historia de Peter Pan. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es martes 1 de marzo. Comenzamos el informativo hablándoles de la celebración del Día de Andalucía. Ayer lunes, 28F, el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogió de nuevo esta conmemoración tras no celebrarse el año pasado con motivo de la pandemia. El Ayuntamiento de Alabrín el Grande realizó una serie de reconocimientos y homenajes hacia distintas personas, entidades e instituciones que han tenido un importante peso en la vida social, cultural o económica del municipio. El Día de Andalucía volvía a celebrarse ayer lunes 28F de nuevo en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Tras no poder celebrarse este tradicional acto conmemorativo el pasado año por culpa de la pandemia, este año el Ayuntamiento sí ha podido rendir homenaje y entregar diferentes reconocimientos a personas, entidades e instituciones que han supuesto por su trayectoria profesional y personal un impulso importante para la vida cultural, económica y social en Alabrín el Grande. La alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, entregó en mano a cada uno de los homenajeados los galardones de esta edición del Día de Andalucía, haciendo una mención especial y teniendo una muestra de apoyo hacia el pueblo ucraniano antes de comenzar su discurso. El 28 de febrero fue el resultado de un esfuerzo colectivo, el éxito de una ilusión compartida, la superación de siglos de marginalidad y conquista, justa y legítima, de un destino que por primera vez recaía en nuestras propias manos. Por eso, el 28 de febrero no puede ser un recuerdo nostálgico ni una mirada retrospectiva sin reflexiones hacia el futuro. Debe ser una exigencia para no perder nunca ni el ejemplo ni el legado de quienes se sacrificaron para convertir Andalucía en el centro de todas las prioridades. Además de dar la enhorabuena y el reconocimiento a los cinco homenajeados de esta edición. Hoy, tal como lo ha sido desde el año 2009, exceptuando el año 2021, por una pandemia que aún logramos superar, vuelve a ser motivo de satisfacción poder reconocer la relevancia humana, profesional, empresarial, artística e intelectual de personas e instituciones que nos hacen sentirnos aún más orgullosos de ser andaluces. Mi enhorabuena y mi absoluta admiración. Vuestros méritos construyen cada día una Andalucía mejor. Este 2022 han sido cinco los reconocimientos que se han entregado a personas o colectivos por su carrera, labor, emprendimiento, valores e implicación en beneficio de la sociedad. En este caso, los alaurinos Juan Peña y Diego Pérez han recibido a título póstumo este reconocimiento. El hijo de Juan y la viuda de Diego recogieron los galardones. Pues mucha emoción y recuerdo de mi padre con el vídeo de toda su labor que ha hecho por el flamenco, por la cultura de Laurín. Él, vamos, desde ahí arriba, pues estaría con esa cara de felicidad como lo que he dicho antes, cuando estaba en el festival y veía que estaba Torpato y el Emilio de Olivares lleno y para él era prácticamente el día más feliz del año. Bueno, pues ha sido una mañana de sentimientos muy encontrados porque por un lado mucho orgullo de que se acuerden de él, por otro lado pues nerviosa, con tristeza, porque como he dicho yo hubiera querido que lo recogiera él, que hubiera estado vivo, pero bueno, aceptando las cosas como vienen y ya está. Otro de los premios fue para la empresa Laurina El Amasadero. Al frente de este proyecto está Andrés Bonilla, gerente y fundador de la empresa, quien desde 2009 lleva impulsando este proyecto de éxito que cuenta ya con más de 50.000 clientes repartidos por todo el territorio nacional. Yo soy muy contento, como he dicho, de emprender aquí en Alaurín y hombre, que somos muchas empresas, empresas muy reconocidas, ya muchos traidores que se hayan acordado de nosotros, pues es un orgullo, la verdad, estamos muy, muy contentos. Para cualquiera que se lo den es una motivación importante, ¿no? Y sobre todo también pues para los trabajadores que han estado con nosotros y que ahora están o que han pasado por la empresa, pues también es para ellos, ¿no? Que ellos yo creo que se sentirán orgullosos también de estar con el amasadero. Otro de los colectivos que fue reconocido durante este Día de Andalucía es la Fundación Pequeño Deseo, colectivo que ha sido protagonista en los últimos tiempos en nuestro pueblo por ayudar a cumplir los sueños del pequeño vecino de la localidad, Miguel Ángel, antes de su triste fallecimiento. Recogió el premio, gracias a Paricio, responsable de proyectos de la Fundación. Me siento muy orgullosa de haber podido ser la persona que entregara el deseo a Miguel Ángel porque me ha dado la oportunidad de volver a este pueblo después de muchos años. Esperamos poder seguir haciendo deseos y dando apoyo anímico a todos los niños que lo necesiten. El acto continuó con el último de los reconocimientos realizados por el Ayuntamiento, que en este caso se hizo para el equipo COVID del Centro de Salud de Alaurín el Grande por su trabajo y dedicación durante esta difícil etapa de pandemia. Asistieron al acto y recogieron el galardón en el escenario el delegado provincial de Salud y Familias, Carlos Bautista, el director del Centro de Salud, Javier Martín, y Juan Andrés Arroyo, enfermero del centro. Es un motivo de satisfacción personal representar a esta gente tan maravillosa como son nuestros sanitarios. Están trabajando en unas circunstancias muy duras, muy difíciles, dos años tremendos, bueno, agradecidísimo de por vida y sobre todo orgullosísimo de pertenecer a este colectivo. Emoción, orgullo y responsabilidad. Yo me quedo con la unión que se ha demostrado por todo el mundo, tanto todos, la población en general, los estamentos, todos. Nos hemos unido como una piña y gracias a eso vamos a salir. La nota musical la puso la artista malagueña Rosa Linero, quien hizo una interpretación del himno de Andalucía y fue el punto y final al acto con todos los asistentes puestos en pie. Además, les recordamos que tras este informativo podrán ver este acto del Día de Andalucía en Alaurín Televisión y podrán volver a verlo cuando quieran y desde donde quieran con el servicio de ATV a la carta. Nos vamos ahora hasta Villafranco del Guadalhorce. Desde hoy, la pedanía cuenta con una delegación de la Asociación Almer que de la mano del Ayuntamiento dará servicio a las personas mayores que lo requieran, especialmente en talleres de memoria y fisioterapia, pero también en otras ayudas. El viernes se inauguraron estas nuevas instalaciones. Villafranco del Guadalhorce ya cuenta con nuevas instalaciones. El pasado viernes, el edificio municipal utilizado como centro de mayores abrió sus puertas como nuevo centro de día de la Asociación Almer, que desde hoy empieza a dar servicio a los mayores de la pedanía. El Ayuntamiento cede a la Asociación el espacio para este uso. El Ayuntamiento ha apostado con nosotros y el resultado está que esto, con mucho trabajo también del Ayuntamiento, hemos conseguido un sueño que teníamos entre la Asociación Almer, trabajadores y el Ayuntamiento. Y claro, Villafranco también lo estaba esperando. Los vecinos de Villafranco han tenido la oportunidad de conocer la transformación que ha experimentado este edificio. Y es que se trata de un nuevo centro que dará respuesta a las necesidades de los mayores de Villafranco y a sus familias. Pues me parece que hacían falta aquí, a ver, porque hay muchos mayores. Esperemos que funcione porque se ha quedado precioso. Le viene estupendo, aunque ya tiene la gimnasia de mantenimiento de mayores, pero también esto es una ayuda importante para ellos y para los familiares, que también los cuidadores lo necesitan este ratito de poder dejar aquí a sus mayores y que mejoren también su movilidad y su memoria. Es también importante para ellos, para poder tener eso, un sitio donde poder dejarlo cuando ellos tengan que hacer otras cosas. Agradezco muy mucho que hay unas personas que estén haciendo este esfuerzo para que podamos tener las personas mayores un futuro más digno. El equipo de Almer ha venido trabajando en las últimas semanas para dejar este espacio preparado, para empezar hoy mismo a recibir familias. Bueno, aquí hay muy buenos resultados, que a la vista están, pero detrás de todo esto tienen muchas horas de trabajo con los trabajadores. cuando terminamos de llevar a los abuelos a su domicilio, de venirnos aquí a Lijacilla, a Lijamesa, de la Junta Directiva, acompañando porque también tenía que estar la Junta Directiva por delante, pintando, ordenando, montando muebles, todo para conseguir tal como está todo esto. La apertura de este centro se suma a todas las actuaciones que se han venido ejecutando en Villafranco en los últimos meses. La biblioteca donde viven mis hijas, en la costa, no hay la biblioteca que hay aquí. En la guardería, mis hijas estuvieron en la inauguración y se fueron admiradas de la guardería que han hecho aquí, lo que han hecho aquí de las escuelas para los niños. ¿Qué más le vamos a pedir? Sí, así que Villafranco en estos últimos días está siendo un referente. Muchísimas noticias buenas, lo que es servicio social, el poder prestar servicio aquí, lo que es hoy el centro al mes, la licitación de esa carretera. Así que creo que todos nos sentimos satisfechos y estamos convencidos que los vecinos de Villafranco también van a responder a un servicio como este, que también llevan demandando muchas familias mucho tiempo. Desde la asociación que presta este servicio, con una larga trayectoria de más de 18 años en Alaurín el Grande, se invita a las familias de Villafranco a acercarse para informarse. Que deposite toda la confianza porque aquí vamos a tratar a todas las personas por igual, con mucho respeto, con mucho cariño, ayudándoles a mantener su memoria y todos los servicios que ellos necesiten, desde una auxiliar, una psicóloga, una trabajadora social, una fisioterapeuta. Todo se le va a prestar el servicio a todas las personas que lo necesiten y con mucho cariño y mucho respeto hacia todos. Para ampliar información, las personas interesadas pueden acudir en horario de 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes. Cambiamos de asunto. En este sexto día, desde que se iniciara la invasión de Rusia sobre Ucrania, Alaurín el Grande pone en marcha una acción solidaria de ayuda a las víctimas de la guerra. Se trata de uno de los primeros municipios de la provincia en promover una iniciativa como esta, con la que cualquier persona puede colaborar aportando productos de primera necesidad. Desde que Rusia iniciara la invasión en la madrugada del 24 de febrero, cada vez son más las muestras de solidaridad internacional que surgen con el pueblo ucraniano, principalmente en la Unión Europea, donde la respuesta ha sido unánime, con la acogida de miles de refugiados, la inmensa mayoría niños, mujeres y ancianos, principalmente en los países limítrofes. En España, uno de los primeros municipios de la provincia de Málaga a imponer en marcha acciones benéficas es a Laurina Grande. A nivel individual y ante la injusticia que están atravesando los ucranianos, cualquier ciudadano lo único que puede hacer y no por ello menos valioso es aportar dentro de sus circunstancias individuales en mayor o en menor medida los artículos que pueda para dar un poco de solidaridad y de humanidad a una situación tan dura, tan injusta y tan difícil como es la que se está atravesando en estos momentos. Animar a toda la población de Laurín a que participe, a que colabore y a que aporte dentro de sus circunstancias lo que pueda para intentar mitigar con todos estos productos, por un lado el hambre, el dolor, el frío, en esas circunstancias tan difíciles que el pueblo ucraniano está atravesando. Y es que se ha puesto en marcha una recogida de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad que eran dirigidos a las víctimas ucranianas de la guerra. Se pueden entregar en distintos puntos. En la Biblioteca Municipal y en la Casa de la Cultura de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde. En Protección Civil de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 5 a 7 y media. Y en la Tenencia de Alcaldía de Villafranco de lunes a jueves de 9 a 2. Deseando y esperando que las instituciones políticas y demás estamentos medien e intenten solventar esta situación, lo antes posible y arrojar un poco de cordura a extremismo y a ese tipo de tendencias que solo nos llevan a situaciones lamentables y muy duras, pues aportar nuestro pequeño granito de arena. Entre todos podemos sumar y el ayuntamiento no podía ser menos. Entre los productos que se demandan se encuentran latas de alimentos, vendas, medicamentos para quemaduras, pilas o mantas. El listado completo para cubrir las necesidades de las víctimas de este conflicto puede consultarse en la página de Facebook del ayuntamiento. A continuación pasamos a actualizar los datos de la pandemia en la localidad. Tras el puente festivo por el Día de Andalucía, en Alaurín el Grande vuelve a bajar la tasa de incidencia por debajo del umbral de los 300 puntos. Tras el puente, los datos que reflejan la incidencia de la pandemia en la población vuelven a presentar una bajada notable. Hoy, 1 de marzo, bajamos de nuevo de los 300 puntos. En concreto, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes es de 295,1 puntos, 15 menos que desde el último registro. Los casos confirmados descienden a 77 y en el total acumulado se alcanzan los 3.786 contagios. Unos datos que se acercan a los registrados justo hace una semana, cuando se alcanzó el punto más bajo de esta sexta ola. Y tras esta fase final de Dientes de Sierra, donde la fluctuación ha variado por semanas, parece indicar que poco a poco la tendencia será a ir descendiendo de forma paulatina, tanto en los contagios como en la incidencia. Y precisamente con respecto a la tasa de incidencia, en los diferentes niveles administrativos de los que Alaurín el Grande forma parte, hoy martes todos bajan sus cifras. Andalucía lo hace casi 60 puntos, la provincia de Málaga baja 40 puntos y el distrito del Guadalhorce y la localidad en torno a los 20 puntos. La mayor bajada se registra en la tasa nacional. Y en cuanto a la actualidad deportiva les contamos que la Laurino volvió a probar el amargo sabor de la derrota en el partido del domingo. En la Unión Deportiva a Torre del Mar, su adversario en esta jornada se mostró superior en todo el partido y logró la victoria con un marcador 2 a 1. El Club Deportivo Alaurino se desplazó este domingo hasta el Estadio Juan Manuel Azuaga para enfrentarse a la Unión Deportiva Torre del Mar, un enfrentamiento que acabó en derrota para los pupilos de Juan Carlos Puertas. Con dos bajas, una plantilla improvisada y la posterior expulsión de pintos, el Alaurino se enfrentó a un equipo que supo gestionar y aprovechar su debilidad, mostrando superioridad durante todo el partido. En el minuto 16, el conjunto azulillo hizo un penalti que favoreció a su contrincante y le dio la oportunidad de apuntar el primer tanto. En el minuto 32 se produjo el primer y único gol del Alaurino, marcado por Víctor Rueda desde el centro del campo. Pero la celebración de este tanto duró poco, ya que en la siguiente jugada el Torre del Mar devolvió el gol con un tiro lejano, logrando desempatar el marcador en el minuto 32 y consiguiendo el 2-1. Resultado final del partido. Este encuentro, en el que el equipo Alaurino dejó mucho que desear, provocó el nerviosismo entre sus jugadores y además supuso una reafirmación a lo que se ha ido demostrando en los últimos partidos. Estamos ante una temporada mal planteada, mal hecha y cada día más complicada. Esta derrota hace que el Alaurino se mantenga una semana más como el equipo más goleado tras el Melilla y prolongue su puesto como penúltimo en la clasificación. El carnaval ya ha comenzado en Alaurin el Grande. El pasado domingo los pequeños disfrutaron de la primera cita de estas fiestas con el musical de Peter Pan. Ya ayer dio inicio la primera de las semifinales del concurso en el Teatro Antonio Gala. Desde Alaurin Televisión pueden seguirlas en directo a través de nuestras redes sociales y el día siguiente de su emisión en la televisión local. Peter Pan un musical muy especial de Candileja Producciones ha sido la representación que ha dado inicio a los actos del Carnaval 2022. Se trata de una obra de teatro infantil que ha adaptado el cuento original a la actualidad transmitiendo mensajes y valores muy importantes que los niños y niñas han de aprender pero también sobre los que los padres han de reflexionar. Está destinado para que los niños lo pasen bien pero también tiene temas destinados para que los mayores sientan ese pequeño momento sentimental de sus recuerdos y esa nostalgia de la infancia que bueno que se tuvo que ir porque era lo que tocaba. Peter Pan Wendy el capitán Garfio y todos los niños perdidos lograron que las familias disfrutaran de un espectáculo repleto de canciones y divertidos diálogos con una genial puesta en escena y una gran interacción con el público. Pues yo creo que lo más especial que tiene este espectáculo es que aparte de recuperar lo que es el cuento de Peter Pan que todo el mundo reconoce es que como que hace más énfasis en el mensaje de la integridad o sea de integrar a todos a todos los grupos sociales y a más personas habla de otras realidades. Este musical que cuenta con un premio por ser una obra inclusiva consiguió su propósito con el público laurino educar en la integración y la igualdad a través de las risas y la participación de los niños. Por otro lado ya ayer David inició la primera jornada de semifinales en el Teatro Municipal Antonio Gala tras un año sin abrir sus puertas al carnaval ayer lo hacía con esta primera cita una murga dio inicio a la noche la agrupación de Marbella Los Anticuerpos con autoría de Antonio Quiñones una agrupación muy metida en su tipo y con mucha conexión con el público que simula una producción de Netflix Pasodobles Críticos y cuples sobre el COVID y otro dedicado al pregonero de este año del carnaval de Alaurín Este año Alaurín cae el pregonero a un chavalín a pesar de que ronda cincuenta y no vea cómo se conserva yo le digo ¡Adiós, Alaurín! Lleva una vida sana no bebe whisky no bebe gin sin la tosa bebe la leche sin azúcar la Coca-Cola y la cervecita vos también se la tomasín pero aparte de hacer la dieta él se machaca en la bicicleta y pedaleando yo lo veo tan feliz sin grasa en la comida esta es un figurín él se lo pasa en grande entrenando fuerte así pa' mí que es Miguelito pa' mí sí, sí, sí La siguiente agrupación de la noche fue la comparsa juvenil La Esperanza que somos la juventud y te pido confianza que junto con valentía podemos ganar que somos esa ilusión con que este mundo guarda el futuro y la esperanza el futuro y la esperanza Con la autoría de Jesús Gutiérrez y Miguel Ángel Bermúdez esta cantera del Carnaval de Málaga se subía a las tablas del Antonio Gala para dejar claro que vienen pisando fuerte y mandando mensajes altos y claros de los que calan en el público Tras el descanso una de las agrupaciones esperadas de la noche la murga a locos por salir bajo la dirección de Pepe León Los leones se transforman este año en presos y desde el primer momento se metieron en el bolsillo al público Muy metidos en su tipo que no abandonaron en ningún momento cantaron al Carnaval y los padres que están en la cárcel en los pasodobles y en los cuplés a la horrible comida que le hace su mujer Muestra de esa conexión con el público fue ese estribillo que ya se sabían y que fueron despedidos con el patio de butaca en pie La noche la cerró la comparsa femenina Libranos del mal Esta agrupación dirigida por María Noelia Jiménez y con tipo de justicia divina cantó en los pasodobles al mal comportamiento de un hijo con su madre y a la injusticia del conocido caso de Lucía Vivar roban el respeto y dignidad a quien en su día confió con la mano al pecho dime tú si crees lo que te cuenta aquí tienes padre comprendió que esa luz ya no va a terminar que el amor a un hijo fue el mar que nuestros jueces con esa pena están cubriendo aquella atrocidad Una bonita agrupación para cerrar la primera noche de semifinales que pudieron seguir en directo a través de nuestro Facebook así como de nuestro canal de Youtube y es que desde la Radio Televisión Municipal vamos a emitir en directo todas las noches las semifinales del concurso a través de nuestras redes sociales y podrán ver en la televisión al día siguiente tras el informativo igualmente subiremos a nuestro canal de Youtube todas las actuaciones para que las puedan ver cuando quieran y donde quieran Vamos ahora con la previsión del tiempo Mañana miércoles en Alaurín el Gran de los Cielos permanecerán parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones y las temperaturas subirán ligeramente hasta los 20 grados al mediodía al amanecer el termómetro marcará 7 y al caer la noche 12 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Tras el tiempo como siempre les enseñamos fotos que ustedes van enviándonos con mensajes de WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla 678-59-79-94 ¡Gracias! Y estos han sido los principales asuntos que hemos tratado en el informativo de hoy Emoción y reconocimientos en la Gala del Día de Andalucía 2022 celebrada ayer Los cinco homenajeados del Ayuntamiento de este año algunos de ellos a título póstumo representados por sus familiares recibieron el cariño y el aplauso de Alaurín el Grande por su relevancia humana profesional empresarial artística e intelectual La Asociación Almeri y el Ayuntamiento abren en Villafranco un nuevo centro para atención a personas mayores que contará con talleres de memoria y fisioterapia entre otros servicios El pasado viernes tuvo lugar la inauguración Alaurín el Grande se suma a la oleada internacional de solidaridad con Ucrania en plena invasión rusa Se han dispuesto varios puntos de recogida de productos de primera necesidad en el municipio que irán destinados a víctimas de la guerra Y empieza el carnaval Anoche arrancó el concurso de agrupaciones con la primera semifinal con la que comenzó la programación especial de ATV en multiplataforma El día anterior el domingo por la mañana los más pequeños tuvieron su espectáculo con el musical infantil ambientado en la historia de Peter Pan Con esto llegamos al final del informativo Más noticias mañana aquí en una nueva edición de los servicios informativos de ATV a la misma hora Ahora se quedan con un resumen en imágenes del día de Andalucía 2022 en Alaurín el Grande A continuación el programa especial Gracias por acompañarnos y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!